Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Por supuesto que tengo información para ustedes. El Instituto Nacional Electoral no es nuevo. Tiene bastante tiempo actuando en contra de la Cuarta Transformación bajo un falso dilema de la paridad de género, bajo un aniversario, el 30 aniversario del INE y con muchos eventos en la Fera Internacional del Libro que no se ha dicho cuánto dinero le aportó el INE a esa feria. Son neoliberales, por supuesto. Muy raro encontrar ahí un tema relacionado con la Cuarta Transformación sin que fuese un ataque directo. Pero qué interesante el artículo de John Ackerman respecto a las artimañas que tiene el Instituto Nacional Electoral para ir en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Es cierto que el INE forma parte del bloque opositor amplio? ¿Es cierto que el INE está en contra del presidente López Obrador? ¿Es cierto que los partidos políticos protegen al INE? Digo porque acaban de realizar un evento donde estuvo Citlaly Hernández, la secretaria general de Morena, y no veo a los líderes emblemáticos de la 4T preocupados en lo más mínimo. Solo unos cuantos se ocupan de este problema bastante serio que ya se ha gestado desde hace tiempo, que ya se ha articulado en contra del gobierno actual. Es un instituto autónomo, es cierto, pero no es un instituto totalitario. O sea, están tratando de darnos la idea de que ellos deciden las elecciones y esa es la idea que ya tenemos. No es gratuito que la gente pida la salida de Lorenzo Córdoba, porque también se puede dar bajo un criterio de reforma, en este caso legislativa, y los diputados y senadores no se han metido para nada con el INE. Le han incluso autorizado los diputados, porque son los que aprueban, un presupuesto bastante amplio. Veinte mil millones de pesos no es cualquier cosa, y se les hace mucho que les descontaron ochocientos setenta millones, que con eso se puede poner en riesgo la elección. No se pone en riesgo ni la elección ni la consulta ciudadana. En este juego de fuerzas, donde el INE manifiesta sin máscara alguna, sin rubor alguno, su tendencia al PRI, al PAN, al PRD, al bloque del Sí por México, que sería el FRENA 2 o el FRENA 3, ya la última carta que juegan de cara al 2021. Entiendo que todo esto tiene tintes electorales. Y lo malo para la cuarta transformación es que el INE tiene algoritmos que maneja para subir y bajar elecciones, y eso es un peligro. Con todo y que la gente se vuelque a las urnas, tendría que haber un regulador, un ente regulador de lo que hace el INE y lo que va a ser el voto ciudadano. Ahora, lanzarse en contra del presidente, que porque es populista, bueno, por ese lado le han dado bastante. Pero este país no tiene deuda. Este país mantiene obra pública, mantiene obra importante en el país, ha detonado importantes sectores de empleo en el sur sureste. Este gobierno no ha generado, pues más allá de lo que se conoce como una crisis económica, pues una crisis provocada por corrupción e impunidad, que fue la constante. ¿Por qué Lorenzo Córdoba se avienta así descaradamente? Porque ya no hay pudor alguno. Por eso los líderes emblemáticos de la 4T deben salir, como es el caso de John Ackerman. Lo ha dicho en su momento Gerardo Fernández Noroña. No es un tema nuevo, es un tema recurrente. Lo raro, si se puede decir de esa forma, es que nadie actúa en contra del INE. ¿Qué esperan? Que el presidente actúe en contra del Instituto Nacional Electoral, en contra de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, que son los dueños del INE. No, pues, ¿hasta cuándo tenemos que esperar, señores legisladores? Ya pongan algo de su parte en esta transformación. Y aquí está lo que ha dicho Lorenzo Córdoba, o sea, tampoco es un secreto a voces. Lo dice abiertamente. Forma parte de ese bloque anti-AMLO desde hace mucho. ¿Por qué mantenerlo? ¿Por qué sostenerlo? Aquí tengo todos los datos. Acompáñenme a la información. Oiga, ¿ya se suscribió en ACM Canal 54? Le invito, suscríbase en este su canal y, pues, obviamente, denle like al video. Vamos, vamos a la información. Todo esto ha tenido un, bueno. Ahí está el INE contra AMLO. Este es el artículo de John Ackerman que se sustenta en, pues, en documentos que ahí pone a disposición de todos. Cuando se le mencionó como el BOA, como parte de Rescatemos a México, proyecto bloque opositor amplio, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mencionaba que un grupo de consejeros del INE formaría parte de un plan maestro para desplazar a Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato del presidente en 2022. Esa es la estrategia. En esta estrategia opositora también participan Coparmex, Frena, Felipe Calderón, Carlos Loret, Dennis Dresser, Enrique Krause, etcétera, etcétera, etcétera. Parte del PRI, PRD, PAN, así como Cabilderos Anticuatro T en Washington y una panoplia de otros actores documento completo disponible. Aquí está. Estos son algunos de los actores. En su réplica, el INE argumentó que es totalmente falso que la autoridad electoral participe en este llamado bloque opositor amplio. E insistió enfáticamente que el INE no está ni a favor ni en contra de postura política alguna, sino que su rol como árbitro de las elecciones es el ser garante de la neutralidad que debe garantizar las organizaciones. Bueno, son los rollos del INE, pero la verdad es que tienen mucho, mucho para mover a su favor y a favor de sus amigos. Este es el documento que generó un gran problema. Aquí está. El populismo desmonta las garantías democráticas de San Lorenzo Córdoba. El consejero presidente participó en una mesa virtual organizada por la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas junto con el sociólogo político Klaus Hoff. El populismo no es simplemente un discurso o acción política. Bueno, palabras más, palabras menos. En la agenda del populismo está justamente la de desmontar esos mecanismos de control del poder que en su lógica sirven para acotar al pueblo y la actuación de su voluntad general. Durante su participación en esa conferencia virtual de Lorenzo Córdoba Vianello, como se hace llamar, expuso sobre la teoría política del populismo, realizada como parte del VIII Congreso Internacional de Ciencias Políticas. Afirmó que los populismos nacen del conflicto y necesitan del conflicto para existir. Por eso la lógica del populismo es alimentar ese conflicto, inventar o identificar a los antagonistas, a los enemigos, a partir de ellos sobrevivir. La idea de que el pueblo que plantean los populistas agregó supone en sí misma la negación del pluralismo al concebirlo como un ente homogéneo que se expresa en la voluntad general mal interpretada o reinterpretada por los populistas a través de una sola voz que suele ser la de ellos. La voluntad general no es la voluntad del líder que habla en nombre del pueblo, no es la voluntad del líder que interpreta la voluntad del pueblo, dijo al distinguir entre la voluntad general y el voluntarismo. La voluntad general parte de abajo, el voluntarismo cae desde arriba, a pesar que se venda como la verdadera y auténtica interpretación de la voluntad general, añadió. Estimó que frente a la paradoja que supone el hecho del populismo debe sustentarse en la democracia. Bueno, ya son, este es el documento que pues sí generó cierta, pues ciertas reacciones, de hecho, Lorenzo Córdoba tiene en su haber ya una amplia, un amplio rechazo social que lo colocaría precisamente en esa misma dinámica. Este es el documento donde estuvo, bueno, no es el documento, es uno de los videos de las conferencias de la Fera Internacional del Libro. Escuche, desde entonces ya se manifestaba así. Desde 2015 a 2020 hemos presenciado el índice de alternancia más grande de nuestra historia democrática. Nunca antes había habido tantas alternancias como en este periodo de seis años. Un índice de alternancia que se ubica en el 62%. Es decir, hoy la probabilidad de que el partido que ganó una elección vuelva a ganar la siguiente es de apenas cuatro de cada diez posibilidades. Esto, me parece, es una prueba que la siente de que hoy en día el voto ya no representa sólo el derecho que tenemos las y los ciudadanos de definir quiénes nos van a representar o a gobernar, sino que también es un auténtico mecanismo de rendición de cuentas mediante el cual se premian o se castigan buenas o malas actuaciones en el gobierno o en los espacios de representación política. Es decir, el voto en México cuenta y es contado bien. Es por ello, por esa historia, que para quienes quieran hacerle querer a la sociedad mexicana que nuestro país arribó interpretivamente a la democracia el primero de julio de 2018 en una lógica que me gusta llamar creacionista, vale la pena recordarles que la democracia en México es el resultado de una larga y profunda transformación que se articuló a través de una serie de cambios paulatinos y graduales, producto de muchas luchas de muchos actores que se fueron dando a lo largo de décadas y en particular en los últimos 30 años. años. A continuación, hacer pensar que también Morena está con ellos, pues me parece bastante serio. Escuche lo que dice Citlaly Hernández. A continuación, damos la palabra a Citlaly Hernández Mora. Gracias. Primero, permítanme saludar a todas y todos los dirigentes y representantes de los distintos partidos. Por supuesto, al consejero presidente, que felicito esta convocatoria. Y permítanme felicitar de manera especial a las consejeras que han estado constantemente dándole una perspectiva de género a la toma de decisiones en el Instituto Nacional Electoral. Y sé que sin sus voces probablemente todavía iríamos más lento en esta gran batalla para conquistar la paridad, la igualdad y combatir la violencia hacia nosotras. Agradezco también la sensibilidad de mi presidente del partido, Mario Delgado, quien ha decidido que yo participe en esta reunión como mujer dirigente. Me parece que es fundamental que cada vez seamos más las voces y las caras de nosotras hablando de nuestros temas y fomentando la participación de las mujeres. Me parece que si bien es trascendente y es fundamental que las instituciones promuevan temas como los que hoy nos convocan. También vale la pena honrar y hacer un reconocimiento a quienes han luchado antes dentro y fuera de las instituciones para conquistar estos espacios. En Morena hemos fomentado desde el primer momento la paridad de género, tanto al interior, en la integración de nuestros órganos internos, como la definición de nuestras candidaturas. Entonces, por eso celebramos, acompañamos. Bueno, pues ahí está validando, y este es el documento, el diputado Diego del Bosque también cuestiona, dice, imposible ignorar el riesgo que implica la composición, aquí lo tiene usted en pantalla, al diputado federal de Morena, Diego del Bosque, imposible ignorar el riesgo que implica la composición y actuación facciosa del INE, son la verdadera amenaza a la democracia y la estabilidad del país. Si nos desorganizamos, este INE sería capaz de desconocer elecciones y prestarse alguna operación a la Bolivia con la OEA, la Organización de Estados Americanos. John Ackerman dio a conocer en su columna que hay toda una corriente facciosa en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso lo importante que representa que no solo esté la secretaria general de Morena, también habló el líder del PRI, mírelo, ahí lo tiene. Entenderse sin la participación de las mujeres. Somos un partido que cuenta con la militancia de miles de mujeres a lo largo y ancho del país, pero hay que decirlo, las mujeres del PRI son mucho más que un número en un padrón de militantes. Desde los comités seccionales hasta el Comité Ejecutivo Nacional, contamos con mujeres de talento, compromiso. Mujeres, especial, principalmente de las mujeres en su larga lucha por la igualdad plena y sustantiva frente a los hombres. Y además, especialmente también para el PRD, porque hemos sido pioneros en hacer propias estas banderas y acompañar estas luchas por la igualdad plena de las mujeres frente a los hombres. Fuimos pioneros en incorporar reglas de paridad hasta el 50-50 y en nuestros estatutos y nosotros. Una respuesta global contundente. Debemos impedir los intentos de justificar, minimizar, banalizar u ocultar la violencia de género, denunciar cualquier tipo de maltrato hacia las mujeres y sancionar a las y los agresores. La participación cada vez más paritaria y activa de las mujeres en espacios públicos. ¿Por qué le puse ahí a Carla Humphrey? Porque ella es una de las propuestas que llegaron pues hace poco, relativamente poco, al Instituto Nacional Electoral como consejera y fue de las nuevas propuestas. Ahora está prácticamente entregada al poder que representa tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba. Hace gestos ahí, manipulación. Son los partidos que de alguna manera creo que ninguno representa el sentir de la cuarta transformación. Es un asunto de paridad de género. Pero más allá de eso, el INE de forma maliciosa, mañosa, organiza este evento que con el motivo de sus 30 años, 30 aniversario, mesas de trabajo en las que están abiertamente en contra del presidente de la República, en contra de la transformación del país. No podía ser de otra manera, pero me parece pésimo que se le engorde el caldo a un instituto que ha dejado de ser un árbitro imparcial para convertirse en alguien más sumado al sí por México, de Claudio X González, tendríamos que decir de Salinas y de Diego Fernández de Ceballos. Así está el INE. A ver si ya le mueven los senadores, los diputados, porque ya los rebasó el INE y está prácticamente retando a la cuarta transformación. Amigas, amigos, están informadas, informados. Los mantendrán informados de todo esto. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos, nos vemos. Nos vemos.